La actriz radicará por una temporada en España, luego de la polémica en la que se vio envuelta por la separación de Claudia Martín y el productor Andrés Tobar, Maite Perroni dice adiós a México y se muda a Madrid, España, para concentrarse en un nuevo proyecto de trabajo, la noticia llega tras concluir la filmación de la segunda temporada de la serie oscuro deseo de Netflix, proyecto que Maite terminó de grabar en Nueva York, ahora la también cantante vuelve a hacer maletas para abordar un vuelo trasatlántico con destino a Madrid, ciudad que según compartió en sus redes sociales será su hogar a los próximos meses, la publicación causó revuelo entre sus seguidores quienes le han regalado más de 200.000 likes además de los mensajes que varios de sus amigos del medio del espectáculo le han dedicado, hasta ahora Maite no ha revelado cuál es el proyecto que la tiene en Madrid y por el que tendrá que pasar una temporada en la capital española donde también cuenta con grandes amistades como Alex Spacer quien desde su participación en la serie alguien tiene que morir, divide su tiempo entre México y España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!